Muy buenas gente, vamos a ver cáncer para este 8 de junio, comenzamos por la salud Bueno, puede haber órganos que te den problemillas hoy en el sentido de pinchazos, pequeñas molestias puntuales Entonces intenta no hacerle mucho caso y pasa el día ahí un poco como puedas y que pase rápido No es nada serio, son pequeñas molestias En cuanto a lo económico, lo laboral, el dinero Un día fantástico si tienes pendientes entrevistas de trabajo, de negocios Todo va a ir como la seda en este caso Especialmente todo lo que implique reuniones está muy muy favorecido en el día de hoy También si tienes tu propia empresa, pues convocar reuniones para hacer equipos, para marcar directrices Todo esto está muy indicado En cuanto al amor En el amor puede haber distanciamientos con la persona que te interesa Puede haber grandes malentendidos que pueden dar lugar incluso a separaciones por lo menos temporales ¿De acuerdo? Entonces, ojito Mantengamos el nivel bajo dentro de lo que podamos Y no entremos en discusiones que nos arrastren a cosas malas Y no entremos en discusiones que nos arrastren a cosas malas Y no entremos en discusiones que nos arrastren a cosas malas